¡Suscríbete! ¡Pero cómo tienes años, tía! ¡Dale! ¿Qué pasamos a todos de las maracas? ¡Bueno, ganamos tu edad! ¡No hay tiempo para esto! ¡Ahora no llegamos ni a comer las chicas! ¡Ay, dale, chicas! ¡No me asusten! ¡Hola, doctora! ¡Hola, doctora! ¿Pueden venir a ver una novela? ¡Ay, bueno, es que se me viene a todo! ¿Pueden venir en cinco mil segundos? ¡No! ¡Esta doctora es una luz! ¡Pero yo le dije que vengan cinco segundos! ¡No en dos! ¡Ahora se va y empezamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Voy se puede ver? ¡Nos hijos! ¡Ay, pero que no puedo! ¡Ay, pero que no puedo! ¡Papá! 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 ¿De dónde era? ¡Papá! ¡Que el público me aplaude! Y esto fue la muestra del Teatro del Grupo del Niño. ¡Bravo! 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 Vamos a presentarles a los abuelos. ¡Bravo! Para que reciban el bebéido al caucho. ¡Presentamos a Moreno! ¡Adelante! ¡Bravo! 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 Vamos a Gregorio como uno de los vaqueros. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A Juan como otro de los vaqueros! ¡Bravo! A Cati como el hada de los juguetes. ¡Bravo! A Sol como la negra más linda del mundo. ¡Bravo! 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 A August como nuestro bailarina musical. ¡Bravo! ¡Bravo! Va楓. A Vicky como la nena más hermosa del mundo. ¡Bravo! ¡aniuá! con nuestra abellina y la mamá mucho a Sophie como la madre ¡Uy! ¡Qué me gusta de la madre! ¡Bravo! ¡Bravo! A Ana Clara como nuestra doctora A Ana Clara como nuestra luz ¡Bravo! 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 ¡Luli! ¡Muy bien, está bien! ¡Pantalo!